Aquí tenemos la parcela de 2000 metros, semi-vallada, tenemos piscina sin depuradora y la casita con una terraza solarium y un porche, muy bonito. La casa dispone de agua potable y de electricidad. Tenemos olivos. Aquí tenemos la zona de piscina, barbacoa y el porche acristalado. En esta puerta tenemos un aseo para la piscina en los exteriores con ducha, con horno de leña, el porche acristalado, orientado al sur, con una estufa de leña. Accedemos a la vivienda y en la planta baja tenemos salón amplio. Cocina, suite con baño, mirar qué chimenea. En el salón tenemos los techos muy altos. Aquí tenemos el dormitorio principal o suite en planta baja. Y dentro de él encontraréis un aseo con inodoro y lavabo. Aquí tenemos la cocina y junto a la cocina disponemos de una despensa. Aquí tenemos la despensa que está junto a la cocina. Accedemos a la primera planta y tenemos un dormitorio juvenil muy amplio con techos aguardillados en esta planta. Accedemos al baño de esta planta totalmente reformado con ducha de obra. Y a continuación el segundo dormitorio que tenemos en la planta de arriba, con dos ventanas. Por último accedemos al baño de la planta de arriba, con dos ventanas. Aquí tenemos la terraza tipo solarium que tenemos en esta planta de aproximadamente 14-15 metros. En esta terraza disponemos de unas vistas muy bonitas orientadas al sur. En esta terraza disponemos de una planta de arriba, con dos ventanas. Gracias por ver el video